Miren, saludotes, saludotes mi Rosita, acá en esta ocasión, acá nos encontramos acá en el Panteón del Tepeyac, miren aquí está una construcción aquí, como vieja antigua, miren está una construcción aquí, vieja antigua, estamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en el Panteón del Tepeyac, hoy miércoles 6 de noviembre del año 2024 y son las 11.55, 11.55 de la mañana, todavía es la mañana, miren todavía hay gente, miren todavía están los puestos ahí vendiendo florecitas, los puestos aquí en los panteones y ahí vienen por ahí los primos, miren ahí vienen los hijos de Toño Marquitos, Espinosa y Jorge Espinosa y viene Ramiro, miren, gente de ahí del Saucito de la Leona, Jerez, Zacatecas, ahorita vamos a seguirlos, ahí vamos para allá, ahí voy. Todavía, todavía si se fija usted, miren, todavía hay puestos miren de que están vendiendo florecitas ahí de, pues ya de veras o de plástico artificiales para que la gente le pongan sus difuntitos, es que el mero día, ya ve el 1 o el 2, se llena, se llena que se pone hasta la madre y mucha gente no viene porque se esperan hasta que ya pase mejor el, que pase mejor el muertito, ahí está, miren, Panteón Tepeyac, ahí está, miren, miren, Panteón Tepeyac, y ya le digo, pues vamos a entrar, miren, Panteón Tepeyac, Panteón Tepeyac, vamos a, vamos a seguir estos hombres, ahí vamos, ahí vamos a seguir acá, y va, y va Toño, creo que los hijos de Toño Espinosa, Marquitos Espinosa y Jorge Espinosa y ahí va el tío Ramiro, pues ahí vamos, ahí vamos, y un saludo ahí para toda la gente bonita que nos, miren, miren, aquí vamos en el, en el Panteón del, del Tepeyac, ahorita vamos a darle vuelta aquí a la izquierda, ahí vamos a, a seguir a ver para dónde van estos hombres, y un saludo para toda la gente bonita que, que nos empiece a ver, eh, gracias, gracias por apoyarnos, por mirar nuestros videos, saludos, ahí es Jami Rodríguez, es el que renta ahí las lanchitas, ahí en el parque central, los botes, un saludo que no se pierde los videos acá de, de su compa del Toto Segura Videos, eh, y no se, y no se pierde los en vivo, eh, entonces, saludos ahí a Jami, a Jami Rodríguez, eh, y aquí estamos en el Panteón, en el Panteón del Tepeyac, y ahí vamos siguiendo a estos hombres, a ver dónde nos llevan, entonces, pues mire aquí, qué bonito, eh, hasta eso está limpio, mire, no hay hierba, no hay hierba aquí en el, en el Panteón, y a la gente ahí, compró sus florecitas, ahí vamos a arrimarnos, viene acá la familia Espinosa, acá Ramiro Espinosa, José Espinosa, Toño Espinosa, vienen a ver acá sus papás, acá Don Román Espinosa, que es el papá, Don Román Espinosa, y Don Carmen Rebeles de Santiago, que son los papás de ellos, ire. No tenemos derechos de autor, eh, de la canción, ahí para si, que no nos la lea el Facebook, el YouTube, el Tic Tacos, Instagram, no tenemos derechos de autor. Jajajaja, ¡No hay una bocina! ¡Ale, sobo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No hay cuatro ruedas! ¡No me hallarás aquí! ¡Porque estoy en la boca! Irás a mi tumba Ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre en la fe El día que fallece ¡No hay cuatro ruedas! Verás unas letras para escritar el sol con el nombre de fecha y el día de fallecir Pues aquí estamos mi recita aquí en el panteón del Tepeyac en Ciudad Juárez, Chihuahua, México aquí estamos acompañando venimos a ver a don Román Espinosa de Reza y a doña Carmen Rebeles de Santiago que eran esposos, aquí están en su tumba y aquí están sus hijos, mira ahí está Ramiro Espinosa Toño Espinosa, José Espinosa y está una sobrina, doña Elvira Saldiva Rebeles que viene siendo hija de la hermana de Carmen, de Soledad Rebeles de Santiago y ahí están a los hijos de Toño también, Marquitos Espinosa por acá iré Marquitos y luego por acá Jorge Espinosa que el amor no me va a decir voy a dejar la parranda aunque me digan cobarde mi amigo no me importa nada mi mamá de cita llorando me dice que ella no tome la vida se está caldo y temo que me abandone adiós 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 no tenemos derechos de autor de la canción para que no nos vaya a leer derechos de autor ahí por ahí el Facebook Tic Tac, YouTube o Instagram por el amor amable hay cualquier satisficio antes de que sea muy tarde voy a quitarme delicio sé que no soy un porquín si donde vive mi madre si no llorita entera como la pluma en el aire adiós adiós botellas de vino adiós mujeres alegres adiós todos mis amigos adiós nuestras quereres adiós pues ahí está mire así es como acá la raza los mexicanos la gente mexicana viene a adorar o a celebrar o a a visitar a a a sus muertitos a sus difuntos ahí está ahí está el caso aquí de de Carmen a Rebeles de Santiago y y don Román Espinosa de Reza gente ya de del Saucito Jerez Acatecas o de la Leona Jerez Acatecas aquí están aquí los hijos mire Ramiro Espinosa Toño Espinosa José Espinosa andan los hijos de Toño Espinosa y de Marquitos Espinosa y Jorge Espinosa anda Doña Elvira por ahí Doña Elvira Doña Elvira esto es México señores estas son las celebraciones las costumbres las tradiciones las raíces de nuestro México querido un vaso de juguito primo que yo le presto ya está y si al correr de los años mi tumba está abandonada y aquella cruz no hay ya la encuentran destrozada remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada no tenemos derechos de autor adiós sinceros amigos bendiciones de mi madre adiós parientes mujeres adiós hermosos mujeres adiós que lindes señores ya terminaron mis males y si al correr de los años ahí tenemos ahí los controles del DJ ahí a Jorge Espinosa saludos ahí para el DJ Jorge Espinosa y si al correr de la cruz ya no encuentran destrozada remarquen las divisiones de aquella cruz olvidada ponen la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada a ver que manden un saludo un saludo ahí a ver a la gente de la leona de Saucito ahí que que le dicen ahí a ver uno primero a ver José empezamos con el más grande a ver primo para que nomás denle chanza para que se mande un saludo para que se oiga acá José a ver pero un saludo para la gente de la leona de Saucito allá de sus orígenes donde es usted de Jerez Zacatecas nunca mandan saludos un saludo para todos los primos del Saucito que ya hace muchos años que no nos vemos no nos vemos y para todos los amigos y familiares que nos estén viendo un saludo para todos de parte de para que sepa la gente de José Espinoza que estamos aquí bien bienvenida pues vinimos a visitar a visitar aquí a mis padres a Carmen de Vélez y a Román Espinoza ándele gracias por todos que nos estén viendo ándele pues ya está José Espinoza viene siendo el hijo más grande de Román Espinoza y de Carmen a Reve de Santiago ahí del Saucito de la leona tienen orígenes ahí del Saucito y de la leona y hasta de los aro porque la tía Carmen era ahí de los aro de Carmen Revelez de Santiago ándele pues a ver Toño acá un saludote Toño no ya le pegó sentimiento ya le pegó a Ramiro a Ramiro vamos a que mande el saludo a Ramiro bueno ahí está ahí está también ahí está Ramiro también mire un saludo para toda la gente bonita allá de la leona del Saucito gente de los aro no no la otra vez que metí el video ahí con José un chingo de que ya tenía un chingo que no miraba a los primos que no miraba lo miraron a usted y a Toño y a José dijeron un saludo para mis primos ahí una fue la esposa de Rigo ese del Saucito y la otra otro que el capitán como el caporal el caporal Espinosa un saludo para todos los de Miguel Espinosa esperamos que los saluda los hijos de su tío Román esperamos que nos veamos después del día 12 de diciembre de este año a todos los de Miguel Espinosa los esperamos ver ahí en el jardín de querés ándele por favor porque queremos practicar y queremos verlos despide despide el primo Ramiro Espinosa ahí está Toño Espinosa mire ya le pegó sentimento ya póngala está bien primo ya ponga la musicona ya ya está ahí está pues ahí están los primos hermanos mi mamá mi mamá Doña Elvira es prima hermana de ellos haga de cuenta que Soledad Rebelde de Santiago Soledad Rebelde de Santiago y mi tía Carmen Carmen Rebelde de Santiago eran hermanas Carmen Rebelde de Santiago la que se casó con la señora que se casó con Román Espinosa era de los Aro y ahí es donde salió esta familia donde son acá primos hermanos de mi mamá son primos hermanos de mi mamá pero yo sé que no les da daño lo mismo dijo mi papá le dio gracias a ella gracias a ella no pues no le den pues no le den para que no para que no se enferme oiga y son tres hermanos falta Catalina da un saludo para Catalina allá está Gilroy California un saludo allá para la hermana ya nomás quedan ellos mire son ellos tres hermanos y hay una hermana que está en Gilroy que se llama Catalina Espinosa un saludote acá de sus hermanos un saludo Catalina a sus hermanos que están visitando aquí está bien ahí está mire sale todo el mundo ya Yesenia nos está viendo estaba viendo Yesenia Yesenia estaba viendo ya estoy viendo ya que como andas que como andas Yesenia como has dicho mamá que mañana mañana te llegas Dios quiere saludos pues aquí estamos acompañando acá yo no había venido creo que no me acuerdo acá con la tía Carmen y con el tío Román entonces pues bueno ya Dios nos dio la oportunidad de estar aquí sin querer queriendo y acompañar aquí a los primos hermanos a los primos hermanos de mi mamá que vienen siendo como mis tíos acá mis primos entonces ahí está mire y ya de cuenta y ya de cuenta que no vinieron el día del muertito ya ve como el primero de noviembre el 2 porque hay mucha gente ya ve que se pone hasta la madre ya mejor ahorita que ya está más vacillito para no tener tanto ya ve que no cabe la gente hombre o sea se llena ya ve que acá estamos en una ciudad muy grande entonces acá se llena que no cabe la gente entonces gracias ahí a toda la gente bonita que nos mira pero sí ahí está doña Elvira Saldiva Rebeles ella es mi mamá y ellos tres José Espinosa Toño Ramiro son primos hermanos y ya los otros dos muchachos son hijos de Toño del que está en la silla de ruedas el señor Toño Espinosa él es el papá de los dos muchachos de Marquitos y de Jorge Espinosa y esta señora es mi mamá saludos para toda la gente de la gente de mi tía Carmen y de tío Rubén y especialmente ahí voy saludos para mi tío Santiago y Cuca para Rosita saludos para mi tío Julián porque mi madre quería morir aquí con su familia y lo logró un saludo para todos los primos y tíos que están allá en Estados Unidos allá en Ayagua a Pancho Espinosa Nicandro Espinosa y a todos los primos Espinosa Javier y a todos sus hermanos un saludo para todos estamos aquí visitando aquí a nuestros padres que ya saben quién son Román Espinosa y Carmen Rebelez un saludo para todos gracias ándale pues si aquí está en la tumba de ahí está mire a ver déjale demás le deje la leuda de volada para que sepa la gente mire estamos en la tumba del señor Román Espinosa Román Espinosa de Reza y de bueno vamos a leer el letrero señor Román Espinosa de Reza y lo ya dice 98 de 1925 al 12 de 9 de 1989 recuerdo de su esposa hijos nietos y familia esta tumba guarda tus recuerdos esta tumba guarda tu cuerpo Dios tu alma y nosotros tu recuerdo y lo ya por acá hasta cuando entró mi tía Carmen mire ya después señora Carmen Rebelez de Santiago marzo del 2005 y son los papás de ellos acá de los muchachones acá de Ramiro de José de Toño soy Toto ah sí sí acá yo detrás de cámaras es el Toto Segura acá está tu servidor acá el Toto Segura y allá en el DJ tenemos a Jorge Espinosa por ahí y en el bartender allí a Marquitos Espinosa y aquí estamos acompañando a los abuelitos acá a los tíos de mi mamá primos hermanos esta gente son primos hermanos de mi mamá somos familia a la gente que no sabía son primos hermanos son gente del saucito de la leona pero son primos hermanos de mi mamá de a tiro de a tiro primos hermanos entonces aquí estamos mire acompañándolos como le digo no venimos el día del muertito porque hay mucha gente se hace un caos entonces y ahorita ya que está vacío ya más a gusto más a gusto así que acá está Carmen fue fue una persona una señora muy trabajadora muy luchona dar unas palabras a su madre dice que porque debes tocarle el corazón y te salga va a buscar para llevar a mi amor como leen y a buscar el corazón a mi amor perdón Aquí estamos, aquí estamos. Toño, mire, sí, sí, aquí está Toño, mire, aquí, aquí, pues aquí diciéndoles unas palabras acá a sus papás, al señor Román Espinosa de Reza y a doña Carmen Reveles de Santiago, que son los papás acá de Toño, de Ramiro, de José, mire, ya Dios nos dio la oportunidad de estar aquí con, de que nos dio la oportunidad de que nos tocó, mire, venir con ellos, acá Marquito, llegamos de visita a visitar a Toño Espinosa y a María, y que iban a ir al panteón y que quede ese primo, como que mañana vamos al panteón y que fue y que vino y pues vámonos, y ahí nos tocó, mire, qué bonito, estas son nuestras costumbres y tradiciones, nuestras raíces que nos dejan nuestros ancestros, mire, de venir a saludar y acompañar a un ratito a nuestros difuntitos. Ahí está, mire, esto es México, señores, mire nomás, la verdad acá del México bonito que tenemos, mire. y ella se siente mejor, porque es como cuando blanquean una casa ella se siente cuando viene siéntese Toño, siéntese ya, ya para que descanse no tenemos derechos de autor de la canción vamos a dar una vueltecita, vamos a dejar ahí ellos que estén un ratito allí y vamos a dar una vueltecita, un poquito para que miren el panteón también para no aburrirlos con lo mismo, no quiero aburrirlos pues sí, 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 que no estoy grabando lo mismo vamos a hacer un recorrido aquí un poquito, para que miren un poquito del panteón este panteón se llama el panteón del Tepeyac aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la colonia Anáhuac eso es lo que me cuentan, yo le digo que yo también no sé muy bien como le diré, soy nuevo yo, yo no soy de aquí de Juárez, soy de Ciudad Juárez o sea, no, no, no soy de aquí de Ciudad Juárez soy de Jerez Zacatecas yo, yo soy originario de Jerez Zacatecas nacido y quedado en Jerez Zacatecas entonces por eso le digo que en vez de así pues decimos unas cositas o algo y nos equivocamos pero somos humanos, somos personas humanas y ya ve, nos equivocamos por eso le digo que no, no, no sabemos pero ya que estamos aquí vamos aprendiendo ya ve como no sabía yo que la colonia Anapra yo pensé que la colonia Anapra era una, como una, un ranchito, una pequeña comunidad de Ciudad Juárez y no, me dicen que es una colonia, que es de Ciudad Juárez, de la ciudad pertenece a la ciudad mire aquí, aquí ya estamos aquí como en la calle, en lo que es la calle principal mire, aquí como una calle donde divide, hay como dos panteones no sé como si este tenga otro nombre, ahorita vamos a ver ahora vamos a preguntar, a ver si podemos preguntar a alguien mire, todavía está viniendo gente mire, que viene a visitar a sus difuntitos mire, mire, vamos a ver si allá venden por allá atractivas flores, todavía andan vendiendo Y vamos a A grabar acá los puestecitos que hay acá por acá Las florecitas A ver que venden Inclusive andan vendiendo Entonces vamos a arremarnos para acá Y como les digo Hoy es un miércoles 6 de noviembre Del año 2024 Ya son las 12.22 del mediodía Entonces Que bonito Saludos a toda la gente bonita que nos mira Esto es México señores Esto es Ciudad Juárez, Chivó, México Ahí vienen con Ahí vienen con un difuntito Ahí viene una Una carroza Sea por Dios Entonces vamos a darle aquí derechito Lo que quiero es grabar los puestos Y vamos a Hacer una pequeña pausa aquí Y vamos a Vamos a grabar ahí Traen un difuntito Porque ahí viene la carroza Ah, no va a entrar ahí al panteón Entonces aquí le podemos dar derecho Yo pensé que iba a pasar aquí todavía Ahí van a abrirle ahorita Aquí miren Y ahí también Las florecitas Miren Artificiales O de de veras Como las quieran Todavía inclusive Todavía están vendiendo Y aquí va a entrar ahorita La 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 carrocita Aquí al panteón Miren Adiós 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 Ahí va la carroza Ya llevan ahí por ahí Algún difuntito Miren Sea por Dios Así es la vida A todos Se nos va a llegar La A todos se nos va a llegar La hora Sea por Dios Hay poquitos carros Este se llama Tepeyac Y acá O sea Entonces es el Tepeyac Este es el nuevo Y este es el viejo Ándele Este es el nuevo O sea Es que se llenó Y ya siguieron con este pedazo Ándele Pues Y estamos en la colonia ¿Cuál colonia? Este tiene más de 100 años Este Ándele Entonces este ya tiene más de 100 años Sí Ándele Y estamos en la colonia ¿Cuál? Anahuasca ¿Cuál? Lindavista ¿Lindavista? Sí ¿Cómo? Sí, porque la anahuasca está retirada Ah Allá abajo está la industria Está arrojada varias colonias Allá abajo está la industria Acá está la Santa Rosa Acá está la San Antonio Pero la lindavista está aquí cerquita De un lado por la tierra Aquí es la más cerca de aquí Ándele ¿Y ustedes de dónde es? ¿De aquí originario de Juárez? Sí Pero nacido, creado aquí Sí, originario Ándele Un saludo en especial ¿Para quién o qué? ¿A quién? ¿A sus familiares? ¿Alguien que le quiera mandar un saludo? Sí ¿Para quién? ¿Para quién? A todos mis hermanos ¿En cuál colonia? ¿Dónde? Aquí mismo Aquí todos somos O lindavista De aquí Ándele Ándele ¿De parte de quién? ¿Cómo se llama usted? Arturo ¿Cómo? Arturo Arturo ¿Qué? Vargas Vargas Ándele pues ahí tú Arturo Vargas Aquí echándole ganas Buscándose la vida Aquí En los panteones de Tepeyac Órale No, no, qué bueno Oiga, qué bueno Que le eche la mano a la gente Para que los guíen Gracias, Dios lo bendiga Ahí está la gente Mira, ahí está llegando Ahí por ahí Vienen a... Ya ven que ahí miro la carroza Yo creo que viene a dejar Entrar un difuntito Mire Y ahí viene la gente Faltan otros tres Tres difuntitos Tres difuntitos Tres cuatro Y cómo sabe Y usted cómo se da cuenta Les cae Les cae el papel O las órdenes O cómo Tiene una hoja Y ahí me dice Oh, mire, mire ¿Qué canal es ese? No, yo me llamo El Toto Segura El Toto Segura Videos El Toto Segura Videos Ahí, mira De aquí grabo muchos videos De aquí igual En el YouTube En el YouTube En el TikTok En el Facebook El Toto Segura Videos ¿Eh? Muy bien Ándale, pues ya está Está bien, puede ser Ándale, igualmente Gracias Acá está también, mire Acá por si tiene hambrita Véngase al panteón Tepeyague Aquí venden comidita También, mire Tortas ¿O qué venden? Gorditas enchiladas Gorditas enchiladas Ándale, mire Qué buen rico Qué sabroso Ah, sí está bien Si quiere ir Ahí está para que mire la gente Mire Así que si viene con hambrita Algo, vengase No se apure aquí Aquí hay aquí comer Tenemos todas Agua Gorditas enchiladas ¿Y cómo se llama Su negocito? Se llama Gorditas doña Paula ¿Dónde la encuentran? Que están nomás Nos estamos dedicando Aquí a vender A la expansión Y luego ya Vamos a agarrar Un puesto allá En el centro Ah, qué bueno No, pues ojalá Que Dios les abra Camino y que Les salga para la papa Que Dios los ayude Y que pospere su negocio Y el saludo ¿Para quién? Aproveche y manda Para la colonia del Carmen Para todos Allá del barrio Papalote Ándele, colonia del Carmen ¿Y qué es papalote? Por un barrio Que aquí le digo Ándele, ándele ¿Y ustedes son originarios También de aquí de Juárez? ¿O descienden De alguna otra parte Vinieron? Ah, está puro Juarito Ándele, pues Ya está, eh Bueno, me dicen A mí el Toto Segura Vídeos Aquí grabó Vídeos de aquí de Juárez No Eh, ahí para el Paso De Juárez Así, aquí ando Ahí para acá, eh Ahí si lo quieren Mira, pues ahí lo miran Ándele, pues Ya está, eh Ándele, gracias Ya está Sí, ahí para que mire La gente también Las florecitas O lo que venden aquí Para que vengan Todavía hay chance Que se vengan, ah Que le traigan las flores A los difuntitos Mire, eh Acá todavía están los negocios Mire Ahí está, mire acá Pues ven acá Para acá Las coronitas Las florecitas Ahí para que se dé cuenta Mire Mire, qué bonito, mire Como esas que están pegadas En la pared De esas, ¿cuánto valen? 150 tenemos 150, iré Estos chiquitos de 100 Y, iré Para que se dé cuenta Estos chiquitos Esos de 100 Y luego ya estos De 150 Nada más randecitos, ¿verdad? Y eso 120 Y las cruces ¿Cuánto? 120 120 Ah, iré Las crucesitas A 120 Véngase, véngase Todavía hay chance Y luego ya ahorita Ya ve que está vacío Está calmado Ya ve cuando el día El martito El 1, 2 Está hasta la madre, ¿verdad? No puedo ni caminar Y ahorita, mire Acá los racimitos De esos de flores De veras 150 Y los de abajo 120 Sí, los de abajo 120 Los chiquitos esos Y ya ve las de arriba 100 150 ¿Va? 150 Y luego ya tenemos Por acá otros más chiquitos También, mire 40 40 40 30 Y 50 Y 3 40, 30 Y 50 Ahora, ándale Ahí, órale Ahí está, iré Para que mire 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 Para que sepan Para que sepan Para que sepan Y así ya saben Cuánto vale Los pesos No está caro Está bien Vale lo que vale Para que venga la gente Pásale, pásale Disculpe Y luego que también Hay comedera Mire Si quiere Ya ve que tiene Hambrita Ahí están las gorditas También, ¿eh? ¿Cómo se llama su negocio? Gorditas del papu ¿Gorditas del papu? ¿Y de dónde pone su puesto? Cuando no está aquí Movible Anda movible Anda, le anda Puro evento nomás Puro evento La Virgen De San Lorenzo De Sanción Ándale Entonces, para que la sigan Entonces, anda ahí Los eventos Como, por ejemplo La fiesta de San Juan Está de ahí De la fronte Ahí no fui Pero, anda Los eventos, pues Qué bueno, pues Para que ahí le compren Ahí vende Sí, ahí están las gorditas Ándale Sí, ahí está ¿Qué precio tienen las gorditas? 80,4 Ah, mire Está bien Y hasta aquí Creo que ahí, mire ¿Verdad? Órale, no Es ahorita Que se las preparan Para si viene con hambre Aquí, no sé Puro aquí Dónde Dónde comer Y luego tienen sus mesitas Aquí, sus tejabancitos Miren Sus sillas Acá la grapita Para que esté en la sombrita Gracias, pues ¿Quieren mandar un saludo? Un saludo No, no, no El Toto El Toto segura videos El Toto segura videos Nomás, ahí en el YouTube Tic Tac En el YouTube Más seguro Para que me mire Pero en el Facebook Estoy en vivo Y ya en el YouTube Al rato lo pongo Y ya Ahí en el YouTube El Toto segura videos Ándale pues Aquí eran muchos videos Del Paso De Guárez Mire, ahí está Mire, ahí seguimos Seguimos grabando Mire Ahí para que Para que miren Aquí también Aquí, mire La comidita Los changarritos Mire Le digo que ahí están Las enchiladas Las gorditas Las sodas bien friotas Mire Y las aguas frescas Mire Entreviste la de las gorditas Jajajaja Y de acá Siguen también Acá venden acá Las Las flores Así artificiales Mire Mire, ahí están Mire Mire, qué bonita Ahí vienen las flores artificiales De a de veras Artificiales Chiquitas, grandotas De todo Y ahí está Donde aquí estaban Los puestos Mire Había muchos puestos Más que ya se Ya se quitaron Por eso estamos Haciendo aquí Un pequeño Ah, ya me estaba diciendo El señor Que cuida aquí El que estaciona Los carros Así que Se llama El Panteón del Tepeyac Nomás que Ya el Panteón este El viejito Se llenó Y ya hicieron el nuevo Y que lo abrieron El nuevo El nuevo Tepeyac Lo abrieron En 1975 ¿Eh? Mire, y acá está La raza Vendiendo Vendiendo las flores Mire Y dice que La colonia Se llama Altavista Aquí la colonia Mire ¿Qué? Un saludote Un saludote ¿Para dónde andan? Un saludo Para acá Para los del mercado Andale Ahí están los conitos Mire, con la cajeta Mire Qué rico ¿Cuánto vale Así los Parquillos con la cajeta? ¿Y ahí hay un buen pinto? Sí, yo los voy a dar A 70 Usted se lo deja a 60 Ándele Para saber Ahorita para que sepa la gente También para que se den cuenta Mire, a 70 Los barquillos con la cajeta ¿Eh? Para que le salen tres Mire No, a cuatro ¿A cuatro? Ah, mira Mira qué todo dar Mire, las florecitas La gente Haciendo la lucha Mire ¿Tenemos que comer? Sí A fuerzas A fuerzas Ahí están las flores De celpachúchil ¿Cómo saben? Cómo dicen El toto segura videos El toto segura videos Mire, ahí están las florecitas Mire Las flores de celpachúchil ¿Y esas blancas cómo se llaman? Margaritas, manos de león ¿Y esta? Esa es mano de león Y acá también otras Las blancas ¿Cómo se llaman? Se llaman crisantemos Crisantemos Spider, mire Polonís Rosas rojas ¿Eh? Naranjas Manzanas Y así se llaman las naranjas Esas son naranjas No, no, chido Mire qué bonito Y ahí están las rosas Los racimitos Mire Y aquí están Y ahí está el precio Mire Ahí está el precio Mire 150 Y luego sí Acá las de veras chiquitas El racimito Sí Sí Aquí ya viene Y ahí a todo Y a buen precio Y acá están las de 80 Ahí está Mire Mire acá de 30 Si no tiene mucho dinero Pues háganse A que sea una de 30 pesitos Mire Ahí está De 40 De 70 Mire Hay de todos sabores Y todos colores Para la gente que tiene Y la gente que no tiene Para que no se quede Sin llevarle a su difuntito Su plantita Mire Y acá está la raza Que quiere mandar Saludos Saludos ¿Por dónde pues o qué? Saludos a papá Todos cuaritos ¿Cuál colones? Acá por la perio pa Eso es todo carnal Ya está Anapra Ahí está Mire Ahí tal ¿Qué? ¿Qué? ¿Oso de león o qué? Manita de león Manita de león Ahí tenemos crisantemos Y las del pachuche ¿Le da? Algo bien Y los crisantemos Mire Ahí está Para que Aquí encuentran Todavía vengase Vengase el panteón Hombre Mire Aquí encuentro las florecitas Mire Mire nomás Estas de colores Ya están pintadas ¿No? Pero se vienen Natural 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 Ah Como Están bien azules Y bien Moradas Y bien Natural Natural Están Margaritas de color Ah Cabrón Están perronas Acá tengo Margaritas rosa Eh Mire Parece que están pintadas Pero no Está pintada Natural Esa no sabía Para que vea Yo creía que eran Así pintadas No No Algo bien ¿Y cómo se llaman esas? Payaso Margarita payaso Margarita payaso Órale Mire Y de los colores Pero bien fuertes Algo bien Eh No no Si esa si me saca de onda Y esa también Manita de oso Mire La manita de león Esa no La manita de león Andele No la había mirado yo Mire que bonito No le digo que aquí todavía encuentra Vengase Vengase Al panteón De acá De al Tepeyac Aquí en Ciudad Juárez En la Colonia de Altavista Mire Ahí está Mire Así está Así está El movimiento Que no le digan Que no le cuenten Esto es Ciudad Juárez Chihuahua México Aquí por eso Ciudad Juárez es una ciudad Muy grande Ya ve Cuántos Dos millones Ciento cuarenta y cuatro mil habitantes Dos millones Ciento cuarenta y cuatro mil habitantes No Acá tienen el material Mire Acá Acá en el camión Acá en el camión Tienen el material Mire Ahí está Y luego ya Por acá Ya está Ya está Como patrulla Espiritual ¿Verdad? La patrulla Sí, sí Ahí está A ver Sí, pues aquí estamos En una calle Esta calle ¿Cómo se llama? Esta calle Holanda ¿Holanda? Holanda ¿Y qué colonias? ¿Alta Vista? Santa Rosa Santa Rosa Santa Rosa Ahí está Mire, pues ahí está Mire, esta es la colonia de Santa Rosa Para este lado Para el lado izquierdo La ciudad del niño Los alfanatos de la ciudad del niño Ándale Santa Rosa La ciudad del niño ¿Cuál niño? La ciudad del niño Ah, órale Órale La ciudad del niño Que es el alfanato Ahí está Es que está un alfanato Donde yo que cuidan a los niños Los niños que no tienen padres O algo Por eso que es la ciudad del niño Entonces es la calle Holanda Y aquí estamos en el panteón Tepeyac Y mire, ese panteón Que usted mira acá enfrente Es el panteón viejo Nomás que ya se llenó Ya, ya, ya Estuvo a su máximo Y dicen que en 1975 Se estrenó este nuevo panteón Del Tepeyac Mire Y esta es la nueva parte Del panteón del Tepeyac Y esta es la calle Holanda Y para acá Para este rumbo Vamos a darle vuelta acá Que es la colonia de Santa Rosa Que es la ciudad del niño Que porque está el alfanato De los niños O sea, hay que Eso, eso entendí, eh Como les digo Pues yo tampoco no sé Pero le hacemos la lucha El Toto segura videos El Toto El Toto segura videos Ahorita estoy en vivo En el Facebook Pero luego ya los meto A rato En la noche Y ya acabo Ocho por ahí Y ya están ahí En el YouTube En el Tic Tac Pero ahorita estoy en vivo En el Facebook Tengo la camisa gris Y una cámara agarrada Una camisa gris Ahí la foto Porque los Tengo tres Pero los otros Son Facebook normales Y ya después Lo comparto Allí a esos otros Pero el de la camisa gris Que tengo una cámara agarrada Y de acá me andan buscando A ver si me hallan Estamos totalmente en vivo Y en directo A ver si nos hallan por ahí ¿Qué? ¿Ya salió? ¿No salió? ¿Otada no sale? Ahí están en vivo Y en vivo y en directo Acá Saludos pues Ahorita que están en vivo Y en directo Mándenle un saludo pues A ver ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué parte? ¿Dónde son ustedes? Saludos para el centro Para todos los del centro Todos los del centro ¿Qué hacen los del centro? ¿Qué chicas? Ay pues me hemos rompido Para el mercado de reforma Eso es Andale Un saludo Hugo Oiga Mándale usted un saludo Saludos a todos mis seguidores Andale ¿Cuáles son sus seguidores? Pues usted Andale ¿Cómo se llama pues usted? Marta Marta ¿Qué? Méndez ¿Dónde la encontramos a Marta Méndez? Allí en el mercado de reforma Eso es todo Eso es todo Ya Ya dijeron pues Ahí estamos pues Dios me los bendiga No, no Aquí grabo muchos videos de Juárez De Juárez Así del paso También de allá y acá ¿Eh? Ahora Órale pues Ya está Entonces ahí vamos a seguir En el Toto El Toto Segura Videos En el Facebook Allí en el YouTube Tic Tac En el Toto Segura Videos ¿No quiere mandar un saludo? Un saludo ¿A quién quiere mandar un saludo? A un saludo Le mando un saludo A un familiar Allí o alguien ¿De dónde es originario Usted es de aquí Meros o de Juárez? O es de un estado De Sacatecas Andale ¿Qué parte de Sacatecas? De Camacho ¿Cómo? Camacho ¿Onta Camacho? Ahí se está de Cañita ¿Sarquita de Cañitas? Oh Andale Mazapil Andale Mazapil Órale Yo soy de Jerez Zacatecas también De Jerez Zacatecas Andale pues un saludo A toda su familia Allí pues en las ¿Dónde las cañitas? ¿Cómo dijo Camargo? ¿O cómo? Camacho Camacho Un saludo para toda la gente De Camacho Es un ranchito O es un municipio Andale Y el municipio ¿Cómo se llama? Tiene el video Tiene una página Zacatecas Ey Pero el estado Es la ciudad de Zacatecas Pero su municipio ¿Cómo se llama? Mazapil Mazapil Andale Entonces el ranchito Es Camacho Mazapil Zacatecas Andale Pues un saludo A toda la gente bonita De Camacho Mazapil Zacatecas No hay Mazapil es donde explotan el oro Es donde hay más oro En toda la República Dominicana Ahí en Mazapil Y el saludo Pues en especial Allí a Camacho Mazapil ¿A quién? ¿A quién le manda el saludo? ¿A sus familiares? ¿Quién son? Toda la gente ¿Y usted cómo se llama? Manuel Fraire Manuel Fraire Manuel Fraire Andale pues Pues ahí está Manuel Fraire Acá Haciendo la lucha Acá en Ciudad Juárez Hizo residente acá De Ciudad Juárez Vino a buscar la vida Y se quedó en Ciudad Juárez Pero si va a Camacho Mazapil No, ya casi no Uh, que la hay Pero ya tiene su familia grande Y ya La mayoría de su vida Ya la vio aquí Ya se Ándele pues No, pues ahí está Pues un saludo Dios me lo bendiga ¿Cómo se llama? Dijo Manuel Fraire Manuel Fraire De Camacho Mazapil Zacatecas Ahí está Ándele Gracias El Toto Segura Videos Ahí lo mira Ándele pues Vamos a seguirle Que pasen los carros Que pasen los carros Y vamos a pasarle también Ahorita vamos a agarrar Para cobrar la cuota No, pues eso está Mando el saludo Para que sepa la gente Todo vamos a ver Que entremos al pantalón Allá que está medio sucio Y que cobran cota Que limpien más bien ¿Verdad? El municipio No sé si es el municipio Es privado del panteón Pero de este lado Está mucha, mucha basura Ándele pues Para que miren Para que sepan Para que se enteren Las autoridades Y no está la persona encargada Sí Nadie le da razón De nada De su vida Ándele pues Está bien pues Saludos, eh Que esté bien Saludos Ahí está la gente Pues quejándose Que está el panteón Acá el nuevo El de que fundaron En 1975 Que está Un poco sucio Y que no hay quien Ahí lo guíe Que le diga Ahí que no encuentran Al difuntito Ay cabrón Pues eso también Ya tiene que saber Uno ¿Dónde está su difuntito? ¿No? ¿Usted qué opina? Mire pues ahí vamos Ya vamos de regreso Mire aquí Aquí todo esto Estaba lleno En lo que fue El primero de noviembre Y el 2 Yo me imagino Que estaba Que estaba llenísimo Pero este es el El panteón aquí De Tepeyac Para el lado izquierdo Es el panteón viejo Que se llenó Ya llegó a su máxima A su máxima Pues se llenó Pues ya Ya no cabían Los difuntitos Y luego ya Para el lado derecho Es el panteón nuevo Para el lado derecho Es el panteón nuevo Y Y haga de cuenta Ya Sí pues ya Siguió el panteón nuevo Que es el mismo Panteón de Tepeyac Mire vamos a meternos aquí Mire vamos a meternos aquí No no pues ahorita Ahorita ahí está la basura Arrinconada allí Pero es porque apenas Pues fue el día del muertito Ya ve ahí se Juntaban la basura Pero no ¿Dónde está sucio? Está limpio Mire Yo estoy viendo que está limpio Mire Ahí está la basura Porque ¿Dónde la ponen? Ahí la están poniendo Para que luego Los de la basura la recojan Pero si se fija usted Acá lo del panteón Mire Está limpio No sé de dónde Dice la señora Que está sucio ¿Dónde? Está limpio Mire Usted mismo Véalo con sus Con sus propios ojos Y estamos dando Un pequeño aquí Recorrido El panteón de Tepeyac Aquí se iba a jugar En Chihuahua, México En la colonia de Altavista Está 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 entre la colonia de Altavista Y la colonia de Santa Rosa Mire Acá por acá Está una tumba Acá Un hoyo Que empezaron a escarbar Pero ya el último ¿Sabe qué pasaría? Ya Nomás quedó el hoyo El agujero ahí Seguimos Seguimos Pero está Yo miro limpio Y yo no miro sucio Es que allí Enfrente Contaron la basura Lo que fue del primero Y dos de noviembre Y ya le arrimaron Allá la puerta principal Para que luego Vengan los de la basura Y recojan Recojan la basura Nomás que sabe la señora Y le dice que no haya El difunto Pues ella tiene que saber Dónde quedó su difuntito Imagínese Para que sepa ¿A poco usted cree Que el trabajador Va a saber un tanto De los muertos? No No saben Ahí vamos grabando Mira que bonito Y como le digo Yo miro limpio Hay una que otra basura Pero es normal Pero en sí En general Está todo limpio Muy bonito Ahí vamos Ahí vamos Buenas tardes Sí, sí Y lo oí Aquí como oí Como aquí Está un camino Está un camino Para que pasen Como el vehículo Como aquí Obvio Tienen que hacer montones Así en ciertas partes Como aquí Ya les dejaron otro montón A los de la basura Cuando pasan los de la basura Ya recogen la basura Ahí está O sea Ya recogen aquí Va a pasar la troca Y recogen eso Pero En sí En sí Yo miro Que está limpio el panteón Es como le digo Aquí también Ahí van a recoger la basura Hicieron el montón Pero luego van a recoger La basura Y saludos A toda la gente bonita Que nos Que nos mira Gracias Ahí por Por apoyarme Ahí la gente bonita De Ciudad Juárez Mira Cómo me está apoyando La gente Ahí estoy grabando Los videos aquí Pues de Ciudad Juárez Del Paso De Dejas Pero especialmente Aquí pues en Ciudad Juárez Y estoy teniendo Muchas miles de vistas Mucha gente me está viendo Entonces Pues agradecido Ahí con toda la gente bonita De Ciudad Juárez Gracias Dios me los bendiga Porque sin ustedes Pues no No hacemos nada Entonces Mire Qué bonito Vamos a hacer Un 360 Para que miren Mire 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 Yo lo amaneció Bien bonito Mire El día Está haciendo Pequeño aire Mire Tenemos Una temperatura De 67 Fahrenheit 67 Fahrenheit Que vienen siendo 19 19 grados centígrados Y tenemos Vientos huracanados De 7 millas por hora Vientos huracanados De 7 millas por hora Mire Está bien bonito El día Mire Despejado Limpio Ya ve que aquí Cuando Se sabe a ver Muchas así como Tormentas de arena Porque ya ve Que estamos en zona desértica Aquí en lo que es Aquí en la frontera Aquí en Ciudad Juárez Llevo a México Aquí en El Paso Todo eso Se va a ver Muchas Atormentas desérticas Entonces Pues ahí Para que miren Mire Ni digan Mire Mire Ya para acá Estamos acá Estamos acá En la orilla Mire Para que vea acá Ya nos acercamos Aquí a la orilla Del panteón Ahí están echando Escombro Están echando escombro Para emparejar allí Para fincar acá Otro pedacito Yo creo que A lo mejor de casa Pero ya acá Estamos aquí Pues esto será La colonia altavista Que le llaman Y de aquí Estamos ya Como en un barranco Mire Y aquí es un barranco Esta madre Mire Mire Por ahí Ahí está Ciudad Juárez Chihuahua México Mire Y Para allá Está El Paso Texas También Mire Ahí no sé Si se alcanza A ver el tren También Que está pasando El tren Mire Y aquí está Como un barranco Mire Mire Nomás se cae El cerro ese ¿Cuánto llevamos grabando? 54 minutos Creo que Pues ahí está Para que miren Mirecita Mire que bonito Y estamos Llamando acá Un video así Pues aquí Como completo Así Poquito de todo Para no aburrirlos Si me entiende Estamos haciendo Como un recorrido ¿Ve? Un recorrido Para Para que miren Aquí El El panteón Que es imposible Pasar tumba Por tumba Pero bueno Por lo menos Así para que mire Si acaso Le tocó suerte Y miró Siquiera salió La tumba De De su Familiar A lo mejor Porque es imposible Es imposible Grabar Así como Tumba por tumba Pues está Carajo Tumba por tumba No 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 Mire oiga Para acá Para acá Están muchas tumbas Porque están Caídas Mire Están como Mire Como que las tumbas Se tumbaron A poco A poco Se van a caer Mire Porque es mucha casualidad Son muchas Mire Mire Allá también A poco Todas se van a caer O hicieron mal Jale A que Los de las tumbas O que pasó Porque como Se van a quebrar O zafar Pues ahí está Pues ahí está Mira Estos Ciudad Juárez Chivo México Y aquí como Que cavaron Una tumba O empezaron A escarbar Y aquí estamos También así En un barranco Mire Pues ahí está Teniendo muchas Muchas vistas Muchas reproducciones Vamos a ver Vamos acá Pues ahí está Mire Oh ya me está Ya me están esperando Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver Vamos a ver